Quedaron nuevamente en libertad Carolina Galván y Nilsson Díaz, principales implicados en la desaparición de la niña Sara Sofía Galván. Supuestos errores por parte de la fiscalía al momento de la recaptura habrían impedido la permanencia en la cárcel de estas personas. No entiende uno realmente, Pablo. Explíquenos o trate de explicarnos esta vez qué fue lo que ocurrió. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. La audiencia se extendió hasta altas horas de la noche. De verdad que no entendemos qué está pasando con este proceso. Efectivamente, al parecer hubo un error porque Nilsson Díaz y Carolina Galván no tuvieron comunicación con sus abogados. Al parecer esto fue lo que sucedió, dice la juez, y por eso toma esta decisión, dice que la captura es ilegal. Estuvimos en esa audiencia pública escuchando lo que decía la juez, hizo un llamado de atención a la fiscalía, compulsó copias a algunos funcionarios judiciales. Esto fue lo que sucedió y en minutos retomamos con la tía de Sara Sofía Galván. De nuevo libres, la juez Quinta de Control de Garantías en Bogotá declaró ilegal la captura de Carolina Galván y Nilsson Díaz, quienes son los principales investigados por la desaparición de Sara Sofía Galván. La juez ordenó su inmediata libertad. Tendo en cuenta la decisión adoptada por este despacho judicial, se debe proceder a restablecer ese derecho fundamental. Y es así como se libra la boleta de libertad número 2021-026 con referencia al ciudadano Nilsson Vladimir Díaz Valenzuela y se libra la boleta de libertad número 2021-027 respecto a la ciudadana Carolina Galván Cuesta. Para la juez no se respetaron los derechos de ambos recapturados y no se les permitió tener comunicación con un abogado de la Defensoría Pública. Sí se habría procedido a una entrevista con una defensora del pueblo y alegando que en este caso sería culpa de la Defensoría que no se hubiera dado esa entrevista en el día de hoy sin aportar ningún elemento que así lo sustente. Además, la jueza hizo un llamado de atención a la Fiscalía porque aseguró que en los medios de comunicación se señala a estas personas, pero que no se presentan pruebas en las diligencias. El debate se debe dar en las audiencias, que el debate no es en los medios de comunicación, que las pruebas, que los elementos materiales probatorios se deben aportar es en los estrados judiciales. Carolina Galván y Nilsson Díaz recobraron su libertad de manera inmediata. Hace unos momentos la Fiscalía emitió este comunicado en donde en uno de sus apartes se lee. La Fiscalía no compartió el argumento de la funcionaria judicial y señaló que desde las primeras horas del domingo los dos capturados recibieron asistencia de una defensora pública, como consta en un informe de la Policía Nacional. Muy bien, ahí estábamos viendo lo que sucedió en la audiencia pública. Nos preguntamos, en medio de todo esto está la niña Sara Sofía Galván, que lleva muchos meses desaparecida. Nos acompaña hasta ahora Xiomara Galván, que es la tía. Bueno, ¿usted cómo toma esta decisión? De nuevo, ¿libres estas personas? Hola, Pablo, muy buenos días. No, esa decisión, Pablo, yo siento que Sara Sofía está en medio de estas instituciones, las cuales, pues, como lo evidenció ayer en la audiencia, se han dedicado a mirar quién hace el trabajo bien y quién lo hace mal. Y no estamos concentrados en realmente en lo que aquí debemos estar concentrados y es buscar a Sara Sofía, saber qué realmente fue lo que pasó con Sara Sofía. Ayer lo pude notar, yo sí hago un llamado a esas instituciones, no es represarias, es un llamado a que, por favor, se tiene que hacer justicia y que, por favor, se concentren en lo que realmente importa, que es Sara Sofía. O sea, esto no puede quedar en show, esto es una burla de verdad, lo que pasó ayer fue una burla. Ayer me sentía, me desconecté de la audiencia, de la rabia, de la impotencia que me dio de ver de que ni siquiera velaron por todos los derechos de Nixon y Carolina, pero por los de Sara no. Lo que realmente nos importa que es Sara Sofía está totalmente callado, totalmente en silencio y están despreocupados por ver quién de ellos hace el trabajo bien o quién lo hace mal. Así que, por favor, es hijo respeto, de verdad, es hijo respeto por este caso. Esto no es de ayer, llevamos seis meses en esta lucha. Xiomara, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracoles. Ya dice entonces que la niña Sara Sofía Galván está en medio de estas decisiones judiciales que seguimos sin entender.